El plantel de Racing Club de Avellaneda volvió hoy a los entrenamientos aquí en el estadio Juan Domingo Perón sin la presencia de Luciano Vieto y Ricardo Centurión, las dos nuevas joyas del equipo, ambos afectados a la selección Argentina Sub-20. El defensor Fernando Ortiz, uno de los referentes del equipo conducido por el entrenador Luis Ubeldía, habló en conferencia de prensa e hizo mención, entre otras cosas, a la ilusión que tiene el plantel de conseguir un nuevo título. Arrancamos ilusionados como arranca todo equipo y como todo inicio de una temporada. Las caras nuevas, supongo que si el técnico requiere algún refuerzo va a haber, y si no, con lo que estamos, creo que estamos bien. Se inicia una temporada con ilusiones nuevas, así que hay que trabajar, y con humildad seguramente podremos hacer una campaña similar, o más, hay que comprometerse un poco más, la institución lo requiere. Pero pensamos una buena pretemporada, después cada uno sabe lo que tiene que hacer, el técnico decidirá quién va a jugar, quién no, pero el compromiso tiene que estar y todos los tenemos que saber. Los que juguemos una competencia seguramente tendremos la obligación de pelear arriba, los demás equipos tendrán la posibilidad de jugar dos competencias, y siempre en su momento eligen cuál competencia para poder lograr algo importante. Pero nosotros vamos de a poco, vamos de a poco, ya arrancamos pensar en hacer una buena pretemporada, tenemos el domingo que viene un partido lindo para jugarlo, queremos ganarlo. La idea es esa, y a medida que vayan pasando las semanas, ya sabemos que el compromiso serio es la primera fecha en Rafaela. El objetivo va a ser seguir peleando ahí arriba, estar dentro de los cinco punteros y pelear al final del campeonato. Pero después, a medida que vaya pasando la fiesta, la fiesta, estamos acostumbrados a decir eso. La fecha veremos para qué estamos, pero es la realidad. Si yo te digo ahora que quiero salir campeón va a ser algo ilógico, porque estamos empezando a entrenar, pero apuntaremos a eso.